Ay, qué bonitos ojitos que me hacen perder la calma Su color, el verdecito, penetrante su mirada, puerita te necesito En mi alma vives clavada Te traigo en mi pensamiento, te revelo en todas partes Eres mi dulce tormento, mi corazón se me parte, solo esperando el momento ¿En qué podré yo encontrarte? Soy como puma encaulado, que al salir busca su presa De ti estoy enamorado, aunque ya tengo mi prieta Hasta el pato lo he logrado Sé que tú no me desprecias ¿Estás oyendo, chiquita? ¿Para que te acuerdes, güerita, ojitos verdes? Con un jardín chiquitito, te comparo chiquitita Quisiera besar tus labios y abrazar tu cinturita El flor en botoncito Lo que mi ser necesita Soy como puma encaulado, que al salir busca su presa Soy como puma encaulado, que al salir busca su presa Sé que tú no me desprecias Soy como puma encaulado, que al salir busca su presa